Posiblemente te encuentres intentando tomar una decisión importante en tu vida y que está causando en tu cabeza una pregunta que ni siquiera te deja dormir tranquilo. ¿Será una buena decisión? Vamos a intentar darle una solución a tu pregunta. En la vida hay dos sentimientos madres, los cuales desde un principio te darán una guía de saber si tu decisión va encaminada por un buen camino, por el camino del fracaso. El amor es el sentimiento que encabeza todas las buenas decisiones, las que realmente te hacen bien, te hacen sentir feliz, satisfecho. Por otro lado, el sentimiento que hace que todo vaya de mal en peor y que en ocasiones nos hacen sentir encerrados, frustrados, es efectivamente lo contrario del amor, el miedo. Partiendo de esta base, analiza si tu decisión está tomada en base al amor, sea a tu vida, a tu futuro, a tu bienestar, a tu tranquilidad, o está fundamentada en el miedo, del que dirán, de lo que pensarán, e incluso a tu mismo sentirte perdedor. Desde esta simple base puedes saber si tu decisión fue la correcta o no. Ahora, también hay que tener en cuenta que no por el hecho de que sea la decisión correcta, es porque no te va a causar dolor y no necesariamente va a ser la salida más fácil. En el momento en el que tomes esa decisión, tendrás que estar preparado incluso para que muchas cosas vayan en contra tuya. Tu familia, tus amigos, la sociedad, las creencias e incluso tú mismo. En muchas ocasiones reconsiderarás si en verdad fue la mejor lección que pudiste haber tomado. Y si estás en ese momento, pues yo estoy aquí para decirte, eso que sientes es completamente normal. En ocasiones por no ver los resultados en el presente, en el ahora, pensamos que estos nunca van a llegar o que cada vez están más difíciles de alcanzar. No te atrevas a medir ni a limitar tus sueños por las condiciones del ahora. No te dejes llevar por lo que eres, sino por lo que quieres ser, por lo que vas a llegar a ser, a obtener. Y si de verdad eso es lo que anhelas desde el fondo de tu corazón, sigue adelante, no pares. Posiblemente estás en un momento en donde te sientes cansado, agotado, vencido por las circunstancias y que quieres renunciar a todo. Pero déjame decirte también que si tuviste la oportunidad, ese momento de gloria en el que pudiste decir sí, tomar esa decisión importante para cambiar realmente tu vida, es porque también dentro de ti está toda esa capacidad, ese poder para lograr todo eso que estuviste anhelando hasta hace un tiempo y que hoy estás quizás reconsiderando. No hay algo que no puedas imaginar, que no puedas lograr y realizar de alguna manera. Y esa manera va a aparecer justamente cuando comiences a caminar. Si ya decidiste que sí, ahora ve por lo tuyo, ordena tus ideas y no te quedes planeando el camino o el momento perfecto porque este nunca va a llegar. Todos los caminos tendrán tropiezos, equivocaciones, errores e incluso la capacidad de volver a empezar. Ya sabiendo que esos son los riesgos, ahora es tu decisión saber si quieres ir por eso que tanto sueñas y que va a valer completamente la pena, aunque hayan obstáculos, aunque hayan cosas difíciles por superar, aunque en verdad hayan cosas que tú puedas llegar y con mucho trabajo derribarlas a ellas o quedarte parado y esperar a que te derriben a ti. Ya tienes tu respuesta, ahora levántate y comienza a caminar. Ve por lo que sueñas. Ya tienes tu respuesta, así que levántate y ve por lo que quieres. Comienza a caminar. Preocúpate más por hacer que por planear, aunque es muy importante tener una planeación y saber muy claramente hacia dónde te diriges, pero no esperes a que ese momento indicado, ese momento mágico, llegue como un tipo de revelación. Haz que ese momento suceda ahora y lánzate por eso que quieres. Sí, lo sé, no es fácil. Pero mientras más camines, además de estar mucho más cerca de la meta que quieres, las respuestas irán apareciendo, las personas, los contactos, las maneras, los caminos y unos nuevos motivos que harán que tu camino en realidad sea perfecto. No porque no hayan golpes ni equivocaciones, al contrario, es porque hay errores, porque hay caídas. Porque sabes que de cada una de esas caídas, en cada una que te levantes, vas a ser más fuerte, inteligente. Y ahora, después de levantarte de esta caída, estás más listo que como estabas hace algunos días para continuar caminando, ahora mucho más firme y con una inteligencia mucho más enfocada para acortar en realidad el camino que hay entre tus sueños y tú. Recuerda que mientras estás decaído, mientras estás depresivo, porque no alcanzas algo, hay una persona que sí está trabajando por eso mismo que tú quieres. Así que no dejes nada a la suerte, comienza a caminar. Ahora es el momento. El poder, el camino, las respuestas que necesitas están en ti. Y la única forma de que salgan es en movimiento, comenzando a trabajar por ello. Y todo esto alrededor del sentimiento madre, del amor. Si por esta decisión que tomaste hace algún tiempo, que la estás tomando en este momento, sientes un profundo y un verdadero amor, y sabes que esto de verdad traerá cosas buenas no solo para ti, sino para las demás personas, la puerta detrás de ese camino en el que tú tienes que estar emprendiendo, se acaba de abrir. Ahora comienza a caminar y ten la fe y la seguridad de que cada paso que estás dando por este camino hace parte del mismo camino que en el futuro tú vas a recordar y vas a recordar como perfecto. Porque fue el camino que en ese futuro te llevó a tener lo que tienes y a cumplir los sueños que en ese momento ya son una realidad. Salta. Ya aparecerá el piso. Salta. Ya aparecerá el piso.